Hola chicas y chicos, hoy estamos en un medio diferente de los otros Lo hacía en la calle, pero hoy no estamos en la calle, estamos en mi casa y en el naranja Y hoy vamos a probar este coche que hace un montón de años que ni lo pruebo Ya ves que está totalmente sucio Y a ver si es capaz de subirle esta rama Y dejadlo en los comentarios si puedo subir Y dale like Tenemos que llegar a 10 likes para otro vídeo Y empecemos ahora Y empecemos en 3, 2, 1 A ver si es capaz Y ahora vamos a bajarlo normal y después lo bajaremos un turco sexy A ver si es capaz de subirlo Y a ver si es capaz de subirlo Y a ver si es capaz de subirlo Solo baja, ¿vale? Como vemos que en los 20 años antes, siempre hicimos de controlar ¡Bien! ¡Aaah! ¡Push! Bueno, hemos salido lo de antes para pie de todo y aquí está mi hermano pequeño ¿Sí, hola? ¡Hola! Y... vamos a hacer ahora lo último y después de ir a una cosa escrito que cuando lleguemos aquí en la... y cuando pierda poco vamos a hacer una cosa con una cosa que diré al final del vídeo y lo último muy abiertas muy abiertas muy bien muy abiertas aquí un momento aquí un momento que se me apaga un momento es muy difícil es muy difícil por eso lo voy a hacer yo porque es demasiado difícil y lo que iba a deciros antes es que cuando lleguéis a 10 likes subiremos lo mismo con el drone que ahora les enseño no lo voy a probar solo lo voy a enseñar un minuto Lucas pues cuando lleguéis a los likes que os he dicho antes a 10 accedemos con esta cosita más pequeñita y un momento que veréis que tiene luces parece una mascota pero es una mascota así y ya empieza ya empieza yo es mi nieto pequeño ¿vale? es mi nieto pequeño un momento que está muy importante como eso hacemos esto otro día cuando lleguéis a 10 likes y lo vemos en un vídeo siguiente chao chao ¿la?